¡Suscríbete al canal! Estamos con Natalia, lo que pasa es que huye de nosotras, me imagino que no se fiará, no sabe si somos buenas o malas, y estamos todo el rato siguiéndola. Y bueno, pues se fue por aquí y ahora tenemos que saltar, sí, sí, sí que llegamos. Se fue por aquí y ahora, Dios, que salta pegado Claire, ¿no? Muy en plan como volando. Vale, tiene que ser Claire hasta que entre. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está haciendo un interrogatorio? ¿Ves lo que os digo? Que Natalia tiene la pulsera roja. Aunque son diferentes las pulseras, ¿eh? La de Natalia parece que tenía el número 6 o 9, no sé si está al revés o qué. Perdón, pausa por la alergia. Vale. Qué bonita es, Natalia. Lo malo es que ahora... Ah, digo, a lo mejor podemos cambiar... Cambiar a Natalia, pero no, no. No podemos... Ah, sí, sí, sí que podemos crear cosillas. Vamos a pasárselas a... No, con eso no... Vamos a pasarle un poquito a Claire. Ostras, tenemos un montón. Lo que no sé es por qué no se combinan. Vale. A ver. Vale, hay una mesa de trabajo. Lo que pasa es que... Rubí. No tengo... ¡Hostia, como para no oírlo! Madre mía, si ha temblado todo. Estoy cojonada. No hay nada de aquí. Pero dame, Muni. No me fío. Vas a crear... Vale. Qué poquillo. Con todo lo que hemos cogido. Bueno, eh... Voy a hacer una cosa. Pues entonces nada. Es que yo pensaba que podía comprar en cualquier momento. Se ve que solo puedes comprar al final de... De los episodios. Guardado. Shhh. Hay algo allá abajo. Pues seguro. Vale. ¿Cuántas plantas tenemos? Madre mía, qué poquitas plantas tenemos. Pues voy a usar uno de estos. Porque tengo que leer un poco así. Vale. Va a estar mejor. ¿Te mostramos todas las armas cargadas? Vale. Pues vamos con esta. Se oyen cosillas, eh. Ostras. Bueno. Por lo menos no son muy chungos. Lo que pasa es que... Vale. Nos han visto ya. Y ya está, ¿no? Me estoy acojonando por... He muerto. Hostia, es que tiembla el techo. ¿Lo veis? Hostia, chaval. Sé que hay otro por allí, pero... No. Mira, munición. Munición de pistola. Hostia, me estoy acojonando. Porque tiene toda la pinta... ¡Ay! Hostia, puta. ¡Cuidado! ¡Esto es distinto! ¡Como siempre! Hostia, puta. ¡Ay! Hostia, puta. Igual es muy lento, es torpe o algo, pero... Pero acojonan mogollón. ¡Ay, qué viene! Mátalo eso. Muy bien, Moira. Muy bien. Grande. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, hombre! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¿Y por qué no...? ¡No! ¡Madre mía! Lo estoy haciendo fatal, pero es que estoy súper nerviosa, así que no me esperaba uno tan grande, y sobre todo que estamos en el episodio 2. Cegado. Cegado. Existen fluidos que si te alcanzan, te cegarán. Cuando entres en este estado, tu visión se obstruirá, lo que dificultará el combate. O sea, un desinfectante desde el inventario para curarte. Si tu compañero tiene uno en su inventario, lo usará automáticamente para ayudarte. Vale, ¿cómo veo yo ahora? ¡Vamos! ¡Corre, corre! Vale, ahí estoy viendo más. ¡Hala! ¡Estamos muertos ya! Bien Venga, que no quiero morir ahora Vale, voy a morir Espérate No, cállate, cállate Vamos a por ella Vamos a usar esto Y vamos a cargar todas las armas Por si acaso, madre mía, me he gastado Espérate, como se oye cosas Qué fuerte O sea, qué fuerte En el sentido de que Hostia Es que lo Y es que encima se oye cosas Lo peor es que Te lanza las llamas esas Y lo peor Lo peor no es eso Porque tal No podemos dejar a la niña Al fin Ostras, es que se sigue oyendo, eh Lo peor de todo es que Hay un montón de Más de infectados Porque Uy, la planta Porque si dijera Mira, me podría haber subido aquí Si dijeras que Que solo sale ese Tampoco hemos visto Que al fin y al cabo Tampoco Le disparas un poco Si solo está ese No es tan difícil Porque empiezas a dispararle de todo Y al final muere No podemos dejar a la niña Ah, no, no Subimos Vale, vale Pero quiero mirar todo primero Pero vamos Que Que con todos los que han salido Y encima Reventones Bueno, no sé cómo se llamarán Los que revientan Pero yo le llamo reventones Tipo Dying light Está muerto, ¿no? Sí Estaba viendo la munición Y todo eso Pero es que no podía acercarme A cogerla Vamos a pasársela Madre mía Empezamos el capítulo bien No podemos acercar a la niña Vale, vale Muera Tenemos de pistola Vamos muy bien De ametralladora Nada Se la ha comido todas El tío este Y de escopeta Siete en total Madre mía Poquito, poquito, ¿eh? No me gusta ir tan Con tan poca munición ¿Puedes tú sola? Buah Qué chungo Madre mía Ostras Es que temblaba el techo Digo, pues Va a ser uno O sea Bueno, es que Digo, no sé O sea, yo intuía Que iba a venir alguien Pero No sabía Qué tan grande Vamos, venga ¿Sabéis qué he hecho de menos? He hecho de menos el Génesis Ah, ese de ahí Vale, un segundo He hecho de menos el Génesis Porque Aunque Moira haga la función De encontrar cosillas He hecho de menos El examinar a los enemigos Y que te den la pastillita Que sería la planta Con el Génesis Y el tema de que Cuando venían enemigos Cuando estaban vivos Te daban más porcentaje Entonces La tensión esa De intentar analizarlos Mientras todavía estaban vivos Y todo eso Mola un montón Ya va ayudando Natalia Como hace con Barry Vale Estoy pensando ya aún En 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 el Infectado este En ese De ahí En el Grandullón Vale, vamos a examinar Es un osito Muy bonito ¿Es tu amigo? Leti es una osita Me la dio el hombre bueno En el momento No se oye nada Es que yo creo que Es que estoy mirando Tranquilamente Porque yo creo que con Con Natalia No nos atacan Porque Habéis dado cuenta Uf, que bien Antes Natalia se ha quedado arriba Porque Bueno, aunque pueden Atacarnos con Natalia Y directamente No hacerle No hacerle nada A ella No atacarla Y ya está Tengo ganas de mejorar Cosillas De comprar habilidades Es que yo Vi lo de las habilidades Y pensaba que las podías Comprar cuando quisieras Pero no Se ve que no es así Esta no No, esta no Esta es de las duras Vale, hemos venido de aquí Así que tenemos Ahora sí que se están Yendo cosas Bueno, tenemos Que ir por aquí Tengo que mejorar Cuando pueda El tema de De la palanca de Moira Para que haga más daño Lo que pasa es que Cuesta un montón Cuesta 3.000 Bien Aunque Hostia, lo tiene rojo Pero baja Baja por ellas Es que Sabía O sea Sabía que iba a pasar algo A ver si sobrevive A la caída Que no sé Vale Prefiero que muera En la caída No, tío No me quieren Ya nos enfrentamos A Pedrito No me quieren Enfrentar A este Pero Mi salvación Es la muerte Pero no la tuya Se han llevado A Natalia ¿No se han enterado A esta? Madre mía No creo que haya Sobrevivido Qué penilla Me caía bien Pero es que Era demasiado obvio Porque Es que No la vigiláis Y se la llevan No sé quién se la habrá llevado Lo que estaba diciendo Es que era demasiado obvio Porque Diseño número 7 ¿Has conseguido Y mi génesis Mil Mil puntos Eso es lo que estaba diciendo yo antes Y mi génesis Quiero mi génesis Figura de afligido No es posible Vale No Estoy Sin desconexión Vale No pasa nada Lo que estaba diciendo Es que era demasiado obvio Porque Mira hemos cogido Tres Tres moneditas De las De las nueve que hay O sea Tienen que estar Súper bien escondidas No Es demasiado obvio Que iba a pasar algo Porque Se marchan De la helicotera De la isla Y que Ya está Se acaba el juego Y aún quedan Creo que son cuatro episodios En totales Entonces si son cuatro episodios Aún quedan dos más Y bueno A ver Puntería Bueno Lo he hecho bastante bien Una hora y veinte Sí habilidades Bien Siete mil y pico Mirar Esta es la habilidad Que decía que quería mejorar Porque incrementa La fuerza del ataque De la palanca de Moira Pero es que vale cuatro mil Es muy muy cara Y Estaba mirando Para mejorar esta Del paso lateral Porque Esta no es que me interese Es que me interesa esta Inmunidad momentánea Al agacharte O sea Que te agachas Y tienes inmunidad O sea No te pueden hacer daño Ah Vale vale O sea que Significa que cuando Llevemos a Natalia O llevemos a Moira Claire y Barry Utilizarán sus armas Para atacar a enemigos Aunque nosotros No los controlemos Que serán controlados Por la inteligencia artificial Del juego Y Y eso no afectará La reserva de munición Creo que esto puede ser Muy interesante Así que Voy a cogerlo Y Y luego ya Esta también me interesaría Y El poder de curación De las hierbas verdes Pero vamos a coger esta Porque quiero esta Y ya está Y lo dejamos así Nos guardamos esos 810 Vamos a continuar No sé si continuará Con el Lo diabólico A veces toma la forma De lo benévolo O incluso lo encarna Completamente Claro Ahora tendremos que llevar A Barry Y Natalia Me imagino Tendremos que Sí Tendremos que jugar otra vez Por los mismos sitios Por los mismos recorridos Que hemos hecho Con Claire Y Moira Pero con Barry Y Natalia Cuando estaba con Moira Intentábamos Ir hacia esa torre Escucha Cielo Necesito que me lleves ¿Puedes hacerlo? Si os acordáis En el episodio 1 Natalia le dijo a Barry Que Moira estaba muerta Y como ya hemos visto Que Natalia ha ido un ratito Con Moira y Claire Pero bueno Esperemos que se equivoque Pensará que No lo sé Una mujer la usaba Para hablarnos Oh eso creo Ya no estoy segura De nada Una mujer La autoridad He leído el informe Sobre su experimento Mirar 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 donde hemos llegado Como se ha quedado Todo destruido ¿Veis esto? Es donde nos metimos Con Ahí es donde se convierte Pedrito Vale Me había aparecido Oír algo Aquí es donde se convierte Pedrito Vale Espérate Barrio Munición de pistola Perfecto Vamos a cargar Las cosillas Vale Que me gusta Llevarlo todo cargado O sea Ha quedado este lugar Todo destrozado ¿Eh? Nota de gay Mira Dejo una nota Gay A lo mejor Antes de coger El helicóptero No lo sé A cualquiera Que nos pueda ayudar Hemos sido secuestrados Contra nuestra voluntad Y traídos a esta isla Nuestros nombres son Neil Fisher Pedro Fernández Edward Thompson Thompson Y Gabriel Chávez No tengo las coordenadas De nuestra oposición Y no sabemos si hay alguien más Con nosotros Hay algo ahí fuera No puedo distinguir Si es humano o animal Puedo ir rugidos Como de bestia Creo que hay varias de ellas Nos han puesto un dispositivo Algo inusual en la muñeca Recibimos una transmisión De una mujer desconocida Ordenándonos Que vayamos al POSEC No sé bien Cómo se escribe Si eres de los nuestros Reúnete con nosotros En el POSEC O como se pronuncie Mantente alerta Y cuídate Gabriel Chávez Vale Madre mía Cómo quedó todo esto No vale Eso es otro ladrillo Espérate Que no me extrañaría Que saliera por aquí Algún infectado Que quedara Porque no los matamos Ni nada Lo que espero Es que nos haga Ped Mira Lo que espero Es que nos haga Pedrito Se va a levantar No ha tenido Un buen final El hombre Se oye algo Es que voy ya Escuchando los sonidos Pero vienen muy bien Los sonidos Por el tema De lo que os digo De que antes Cuando llevaba a Clary y Moria Me han venido de lujo Para Cuando estábamos siguiendo a Natalia Mira ya estamos en el pueblo Están allí Aquí es Pedro Escóndete en algún sitio Los mataré antes de que nos vean Es Pedro, ¿verdad? No, no, no No, tú quédate ahí Venga, venga Perfecto, perfecto Sin gastar muni Vamos a coger a Natalia Para mirar Si queda alguien más Ah, vale Es eso que se deshace Es que he oído el ruido Por lo que decía Que antes los sonidos Me han venido súper bien Ah, vale Que es Barry Porque cuando estábamos Siguiendo a Natalia Con Clary y Moria Llevaba a Moria Por el tema De investigar Con la linterna Como estoy haciendo Ahora con Natalia Y cuando oía algo Oía cualquier cosa Que no Me gustaba Ahora es Barry Pues me cambiaba a Claire Por si acaso Lo que me parece muy raro Es no estar encontrando nada No estamos encontrando Para coger absolutamente nada Se ve que a lo mejor Aún no hay No hay demasiada Acción Estoy oyendo sonidos Va, es normal Va, por aquí Bueno, vamos a mirar Hay que mirar Mira, ¿ves? Es que me iba a ir sin mirar Pero hay que mirar Zafiro Y encima de 500 De lujo Vale, pues vamos a continuar Aunque ahora mismo Debería ir dejando el capítulo Llevamos unos 25 minutos Bueno, vamos a bajar Esta pendiente Y lo dejo No se puede Mira, mira Me ha parecido Ver algo Moverse por la ventana ¿Eh? Bueno Vamos a llegar ahí Y ya lo dejamos Vale, un ladrillo Cójalo Ven Barry Campeón Voy a romper esto Buah Munición del rifle de asalto No, pero espérate Vamos a dejar Con esta Vale Echar un vistazo Vale, pues saltamos Y cortamos el capítulo Vamos a saltar No bajar Despacito Buah Menudo momento Para dejar el capítulo Porque como estáis viendo ¿Veis? Hay dos de momento Bueno, pues Dejamos el capítulo No lo he hecho aposta O sea, no sabía que iban a salir monstruos Pero como ya os digo Llevamos 27 minutos ya Así que Bueno Se queda interesante para el próximo Como digo yo siempre Y nada Ya hemos completado la parte De Claire y Moira Nos reunimos con Natalia Nos salió Nos ha salido un bicho enorme Que tira fuego Sí, tira fuego No es que tire fuego por la boca Pero tiene como un cacharro así Tira fuego y lo lanza Como un Sería como un lanzallamas Pero no es un arma No sé En fin Un bicho muy raro Muy grande Muy Asqueroso Y ahora Estamos llevando a Barry y a Natalia Por los mismos sitios Que hemos ido con Claire Y Moira Para Intentar encontrarlas Y nada Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima